Clash of Clans Clash of Clans sin lugar a dudas es uno de los videojuegos más importantes en toda la historia de los videojuegos y es que no solamente es impresionante la cantidad de números a los que ha llegado el juego sino también lo bien que se ha mantenido con el paso de los años consolidando una de las comunidades más fieles de toda la industria por ya casi más de una década pero ¿cómo es que lo consiguió y cuáles son los tropezones que ha tenido que pasar Clash of Clans para hacer un videojuego con un perfil tan bajo, una fórmula tan sencilla y tan exitoso a día de hoy? Pues bien, para poder entender toda esta historia de la mejor manera tenemos que remontarnos un par de años atrás pero antes de continuar recuerda que si te gustaría ver más videos de este estilo puedes encontrar en la descripción una lista de reproducción con cada uno de los videos que hemos hecho acerca de la historia de algún videojuego así que pues bueno, una vez dicho esto, sin más, continuemos con el video Todo comienza cuando Supercell comienza a dar sus primeros pasos y comienza a haber premisas interesantes para meterlo dentro de videojuegos casuales Para diferencia de otras desarrolladoras, las ideas de Supercell realmente eran no solamente tomar el concepto de un videojuego ya exitoso sino mejorarlo para hacerlo totalmente adictivo De esta manera tomaría la inspiración de videojuegos ya populares como Minecraft, Farmville, Diablo o World of Warcraft para darle forma a un proyecto llamado Match Este era un título bastante sencillo cuyo objetivo solamente era farmear para mejorar la aldea y protegerla de distintos ataques Teniendo como una de sus prioridades además del gameplay el hacer personajes verdaderamente entrañables para conectar con los jugadores tomando mucha inspiración por parte de los creativos en marcas como Nintendo, Sega o Playstation ya que si realmente querían tener un reconocimiento como desarrolladora tenían que tomar lo mejor que ya se había hecho y mejorarlo dentro de una fórmula sencilla La cosa es que después de estar divagando realmente en la idea y hacer un montón de cambios y mejoras dentro del gameplay y de los personajes finalmente el título vería a la luz durante agosto del año 2012 exclusivamente para iOS con el nombre ahora de Clash of Clans dando justamente en el clavo para hacer lo que los jugadores realmente querían y necesitaban en aquellos años con el crecimiento de los smartphones siendo un juego sencillo, rápido, adictivo y sobre todo y más importante limitante Y es que si, sería justamente en este momento cuando conoceríamos el sistema de monetización de Supercell siendo uno un tanto agresivo donde tenías que esperar el suficiente tiempo para poder volver a jugar o podías simplemente pagar para evitar este tipo de espera Aunque esto realmente en su momento no era algo polémico porque al final de cuentas se trataba de un videojuego casual para celular y prácticamente todos usaban la misma estrategia Entonces en aquellos años nadie le daba realmente importancia a este tipo de aspectos por lo cual Supercell continuó con el soporte y las actualizaciones del juego porque al ser un título en línea evidentemente tenían que estarle dando soporte para poder ser un éxito futuro lanzando durante el año 2013 un montón de actualizaciones que metían nuevos ayuntamientos, nuevas cartas, nuevas tropas de elixir oscuro, héroes y hechizos cambiando constantemente la manera de jugar y dándole muchísimos incentivos a los usuarios para esta manera que pudieran entrar una y otra vez Pero eso no sería todo ya que con el gran éxito que estaba haciendo Clash of Clans dentro de iOS y con el gran crecimiento que estaba teniendo plataformas como Android pues durante octubre de ese mismo año llegaría a esta plataforma Clash of Clans siendo el gran empuje que verdaderamente necesitaba tanto la marca como el juego para ser reconocidos a nivel mundial llegando durante el año 2014 a más de 100 millones de descargas y como agradecimiento Supercell finalmente agregaría lo que todo mundo estaba pidiendo por lo cual inclusive tenía el nombre que eran las guerras de clanes Sumado a esto también metieron habilidades para los héroes y junto con esto también había muchísimos youtubers los cuales estaban comenzando a subir videos de Clash of Clans aumentando muchísimo la popularidad del juego manteniendo una racha increíble que hacía que el título constantemente estuviera con números verdes pasando al año 2015 en el cual repetirían esta misma fórmula esta vez teniendo el primer evento presencial del juego y no solo eso ya que evidentemente el juego estaba siendo un fenómeno en todos los aspectos a nivel mundial por lo cual tenían que aprovechar esta gran fama o para crear una secuela o para crear un título basado en este así que finalmente decidirían que Clash of Clans sería el inicio de un universo de personajes denominado Clash tomando inspiración en las cinemáticas que a la gente le gustaban para crear historias independientes basadas en series animadas al igual que crear nuevos videojuegos aquí es justamente donde las bases de Clash Royale comenzarían a fundarse debido a que los videojuegos multijugador estaban siendo todo un fenómeno en consolas y es que a pesar de que Clash of Clans estuvo recientemente en muy buenos años financieramente realmente comenzaba a tener un declive donde sus números ya no subían sino que se estabilizaban y comenzaban a bajar un poquito viendo una puerta para poder expandir tanto el universo de Clash así como de igual manera compartir jugadores entre ambos títulos y que de nueva cuenta sus números volvieran a estar en verde de esta manera un par de años después y tras un pequeño descuido de Clash of Clans finalmente Clash Royale saldría durante el año 2016 siendo el éxito que Supercell estaba esperando que fuera rápidamente superando en números inclusive a Clash of Clans y realmente manteniendo es que como uno de los videojuegos que pondrían a Supercell de nueva cuenta en la cima pero lamentablemente a pesar de que Clash Royale era un gran juego que estaba siendo todo un éxito Clash of Clans estaba pasando un poco mal teniendo números bastante bajos por lo cual Supercell de nueva cuenta volvió a darle un gran soporte en actualizaciones durante el año 2017 utilizando como base y ya que estaba en el mismo universo muchas cosas que a la gente le gustaron dentro de Clash Royale para meter dentro de Clash of Clans como por ejemplo algunos personajes o un modo de uno contra uno ya que la idea de Supercell originalmente era que tanto Clash Royale como Clash of Clans finalmente llegara a un punto donde tuvieran los mismos personajes y donde comenzaran a crear cosas nuevas que llegaran a ambos juegos sin embargo a la gente no le gustó esto ya que lo vieron como una especie de reciclaje por lo cual comenzaron a lanzar muchísimo hate hacia Supercell y su descontento evidentemente hizo que esos tuvieran que cambiar sus opciones así que durante ese mismo año Supercell intentando reconciliarse con los jugadores metería tanto pociones como libros, nuevas cartas y eventos como el martillo manía pero ya para este punto sin importar lo que metieran la gente comenzaba a aburrirse muchísimo de Clash of Clans y preferían muchísimo más Clash Royale porque este no tenía ninguna limitante de tiempo y no tenía ninguna necesidad de gastar realmente en el juego así que Supercell al ver esto agregaría durante el año 2018 igualmente basado en Clash Royale un sistema de liga de clanes para atraer nuevamente a los jugadores y como esto ayudó muchísimo para reconciliarse con los jugadores pues esto hizo que durante el año 2019 Supercell metiera los famosos pases de batalla cosa que con la normalidad que le dieron videojuegos como Fortnite ya no se veía como una manera tan descarada de gastar dinero y realmente se veía como algo que te daba bastantes beneficios sumado a esto durante ese mismo año tendríamos el mundial de Clash of Clans el cual realmente sería un evento bastante interesante demostrando que sin importar los años que pasen sin importar el perfil que tenga o los números tan altos o bajos que mantenga tenían una comunidad demasiado grande que apoyaba el juego para el año 2020 debido al gran apoyo nuevamente teníamos un montón de novedades para Clash of Clans como las super tropas que cambiaban completamente la manera de jugar el juego además de más máquinas, hechizos y nuevas mecánicas que ayudarán a seguir manteniendo el título con el paso de los meses pasando al año 2022 donde Clash of Clans subiría a su canal oficial una cinemática presentando un nuevo modo llamado Capitán del Clan y si bien el modo verdaderamente no es que fuera el mejor ni mucho menos el más revolucionario serviría como base para que esta cinemática lograra superar las 150 millones de reproducciones en YouTube volviéndose a día de hoy el vídeo más popular de todo el canal de Clash of Clans lo cual hizo que mucha gente que tenía años sin jugar el juego nuevamente lo volvía a descargar por lo cual los números de Clash of Clans nuevamente estaban en aumento y tras las críticas que llevaban años ignorando sobre los personajes reciclados tanto en Clash Royale como en Clash of Clans pues finalmente dividieron el equipo para poder darle un soporte preciso a cada uno de los juegos con personajes totalmente originales compensando a los jugadores cuando metían un personaje de Clash Royale dentro de Clash of Clans con un reward completamente del personaje para que hiciera una función completamente diferente que verdaderamente cambiara el meta y no fuera exactamente lo mismo y a pesar que a día de hoy sigamos teniendo tanto altos como bajos de jugadores dentro de ambos títulos realmente Clash of Clans se mantiene con millones de jugadores anuales los cuales son fieles al título sin importar lo que pase el juego con el paso de los años fue pasando de estar de boca en boca en todo mundo a simplemente pasar a tener un perfil mucho más bajo pero bastante estable y mientras sus demás juegos se meten en polémicas debido al soporte que le da Supercell bastante cuestionablemente dentro de Clash of Clans ya se sabe que es pegar de esta compañía así que pues bueno quiero que me dejes en los comentarios si tú alguna vez probaste o si sigues jugando Clash of Clans pero hey espera aún no te vayas ya que aquí termina la historia de Clash of Clans pero si quieres continuar con esta historia y saber que le pasó a sus hermanos Clash Royale y Brawl Stars pues te dejo los videos a continuación para que vayas a verlos sin más yo me despido y nos venimos en una próxima ocasión